Bueno, pues hay un momento importante ahora, porque cuando Manuel me llamó, insistió mucho en que, bueno, el ayuntamiento, incluso todos los medios, toda la financiación, todos los apoyos, todas las simpatías para que se reconstruyera esta rota. Y a mí eso parece algo infrecuente, un poco por la experiencia que tengo, que igual no hay mucha, o igual sí. Por eso quiero pediros un aplauso para los que se hicieron posible reconstruir este instrumento y que vaya a sonar ahora mismo. Cuando me llamó, como digo, primero parecí a mí increíble que tuviera apoyo. Y yo que alguien lo escuchara, que una administración fuera sensible, porque a veces cuando hablamos de la administración, yo como en la antigua Grecia, cuando hablamos de los dioses, los dioses, si los dioses quieren, si la administración quiere, un poquitín así. Y dice, Manuel, bueno, es todo, Carlos, Santiago de Arroz y en Llanera, ¿verdad? Sí. Hoy voy a facerte yo un cantar, que lo vamos a estrenar allí, y vamos a hablar de la que llega una de las fiestas más conocidas, de Llanera. Hay muchas fiestas en Llanera, muchas, porque bueno, los rastroianos usamos la fiesta, por eso se llena esto de Madrileños, todos verán. Pero hay una fiesta que yo tengo que reconocer, que siempre me llamó mucho la atención por la temática, que llegue los esconsuraos. Lo que mucha gente no sabe llegue la historia de los esconsuraos. ¿De dónde viene eso? Primero que llegue eso de esconsurao, ¿no? Porque claro, como hay gente que al Asturiano dice que no existe, claro, esconsurao no existe. Si existe, quiere decir escumulgaos, los escumulgaos, los esconsuraos. Estoy cantando, que vamos a hacer ahora con la rota, cuenta estrictamente hechos históricos. Estrictamente cuenta la historia de los esconsuraos. Qué lleno que pasó aquí en Llanera a que hubiera unos esconsuraos. Son unos fechos que sucedieron de verdad en 1408, que se prolongaron durante cuatro años. Y que yo ahora no sé la gente de Llanera como sois, pero de aquella, nefios, un cachureo. Ahora no lo sé. El alcalde probablemente lo sé. Ahora también. Bueno, hay que mantener las tradiciones, alcalde. Si la gente llegue a Testelona, pues está bien, que lo siga siendo. Pues quise facemos este cantar sobre los esconsuraos. Espero que os guste que os guste y un estreno mundial. Y con este instrumento, tan fascinante que se vea la rota. con este instrumento, tan fascinante que se vea la rota. La rota. La Asturias El Concello de Llanera, cerca Santiago Barlos, comenderos del Obispo, faen agravio y sin razón, abusando de mulleres, lo que la hagan a Dios, Dios, y matando a quien nos viera, o a Jesús, gente mayor, en repuesta a todo el Concello, monta una sulevación, que nadie ofrece sin su miedo, antes no hay de nunca vio, dicen que he dicho el Obispo, el Obispo don Guillén, que es con Xure en el Día Neural, toda la gente calle infiel, no más ministres, ni poquitos, ni casorias de la mar, que él ya no sabrá en la ciudad, ni van muertos en tierra. La Asturias 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 Y lo visto, no en rayos, sentencia, gracia y perdón, y a llanera, con honores, vuelven los espanchuras que volvieron al consejo Y quedaron perdonados, en que termina la historia, de aquel pueblo que enseñó, que la vida gana siempre, que nunca se rindió Siéntonos tú y estudiando, año de nuestro Señor, de 1412, esta historia termina En el Concello de Llanera, cerca Santiago Pablo El Concello de Llanera, cerca tes tras dama Gracias. Gracias. Gracias.